Música Hoy quería presentaros este jueguito hermoso, el Formula 1 2009, que lo tenéis para PSP y para Wii. Quizás no es el mejor juego del mundo en coches, en físicas, pero en diversión tiene un cacho. Vamos a verlo. Ok, brothers, vamos a ir a contrarreloj. Vamos a ir a contrarreloj. Vale, y vamos a escoger el coche de Jenson Button en el Brown GP, que este coche en este año era Jesucristo. Era prácticamente Jesucristo. Sí, tengo que echarle aceite al... A ver, vamos a elegir en Barcelona, en Barcelona, señores. Ok, pues aquí estamos en la Barcelona, mi querida Barcelona. Vamos a cambiar de cámaras. ¿Cómo se cambia aquí? ¿Cómo pongo una cámara mejor? Cámara de en-board, gracias. Vamos ahí, con el Brown GP de... Buah, 1 minuto 39 el bronce, pero ¿cómo puedes tardar 1 minuto 39 en dar una vuelta a Monbelo? Vamos, vamos. Vamos. Qué bonito es este circuito, huevones. Es una preciosura. La verdad es que sí, es bastante bello. Ahí. Mima. Y la verdad es que, a ver, no es... Es mejor el Fórmula 1 2006 en cuanto a físicas y gráficos, pero este es muy divertido, ¿eh? Debo decirlo. Es bastante divertido. Lo tenéis para Wii y Wii detecta el sensor de movimientos. Hostia. Wii detecta el sensor de movimientos, que es algo que a mí me encanta. Y, bueno, que podéis conducir, que podéis conducir con el pinche volante. Vamos a frenar. Ahí. Vamos por aquí. Ahí. Oh, tenemos esta chicane ya. Mira, en este año la habían inculcado, por así decirlo. La habían puesto. Dios mío, 1 minuto 39. Pero, tío, si yo llevo 1 minuto 20, ¿yo voy a cruzar la línea? Mira, mira. Descargamos todo el KERS. Mira, mira. Y 1 minuto 27. Medalla de oro. La primera vuelta que vi en este juego. Increíble. Ja, ja, ja. La segunda vuelta. La segunda vuelta. Gracias por ver el video.